El presidente de la Blockchain Service Network de China acusa a Bitcoin de esquema Ponzi. El WhatsApp chino WeChat prohíbe a los usuarios usar servicios cripto y NFT. El Salvador compra 80 Bitcoin en la reciente caída a modo de propaganda barata. Ripple amenaza con irse de Estados Unidos y pierde la demanda contra la SEC. Y Grayscale demanda a la SEC tras el rechazo del ETF sobre Bitcoin Sport. Yi Fan He, director general de la red Day Technology, empresa tecnológica que participa en el desarrollo del principal proyecto de tecnología blockchain de China, llamado Blockchain Service Network. Ha escrito un nuevo artículo dedicado a varios tipos de criptomonedas y su supuesta naturaleza Ponzi. El artículo se refiere a las criptomonedas privadas como el mayor esquema Ponzi de la historia de la humanidad. El autor mencionó que el colapso de la red Terra con el token nativo Terra Luna, ahora conocido como Luna Classic, desplomándose en 1,29%, y la stablecoin algorítmica TerraUSD Classic, perdiendo su paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense en mayo del 2022. También criticó el concepto de la moneda virtual cada vez más popular conocida como X-Cosa to Earn, en referencia a los proyectos Move to Earn o Play to Earn, calificando el modelo de estrategia de phishing. El presidente de la Blockchain Service Network también mencionó algunas críticas conocidas a Bitcoin, por parte del fundador de Microsoft, Bill Gates, y del legendario inversor, Warren Buffett. Además añadió que no ha tenido nunca ninguna billetera de criptomonedas ni activos relacionados con ellas. No las toco ni las tocaré en el futuro, aunque se regulen, porque no considero que tengan valor alguno. Según Jifan He, gobiernos como el del Salvador, que adoptó por adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal, necesitan seriamente una formación financiera básica. De lo contrario, ponen a países enteros en riesgo, a menos que sus intenciones originales fueran construir plataformas de comercio de criptomonedas, de propiedad estatal, y estafar a sus ciudadanos. Ciudadanos como los que serán perjudicados en China, ya que WeChat restringirá o prohibirá las cuentas que emitan, negocien o financien criptomonedas o tokens no fungibles. Estos activos digitales ahora se consideran negocios ilegales. Si se encuentra una violación en una de las cuentas, el propietario de la cuenta deberá retirar los criptoactivos dentro de un periodo determinado, bajo pena de restricción de la cuenta o bloqueo permanente de WeChat. Dado que el número de usuarios activos mensual alcanza a los 1.300 millones de usuarios, la prohibición seguramente tendrá un impacto en el comercio de NFT. Desde abril del 2021, ya se ha pedido a las instituciones financieras chinas que no utilicen NFT en bonos, seguros, instituciones de crédito y metales preciosos. También se insta a las instituciones bancarias, no facilitar las transacciones comerciales relacionadas con NFT. La acción parece estar relacionada con las medidas que tomará el gobierno chino en relación con los activos digitales. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Y en medio del mercado bajista o beer market, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la compra de 80 Bitcoin a un precio de 19.000 dólares. Es su mejor precio de compra de Bitcoin desde que se volvió moneda de curso legal en septiembre de 2021. Nayib Bukele compartió, El Salvador compró hoy 80 Bitcoin, a 19.000 dólares cada uno. Bitcoin es el futuro. Gracias por vender barato. Esta es la última compra de 80 Bitcoin por parte de El Salvador. Nayib Bukele no especificó el monto de la compra, aunque la compra se cerró cuando Bitcoin tocó los 19.000 dólares durante el 30 de junio. Pero el gasto del gobierno salvadoreño en esta ocasión asciende a 1,5 millones de dólares, su compra más barata de la criptomoneda, siendo a la vez la segunda compra más pequeña de Nayib Bukele, representando menos del 1% de su cartera. Por lo que esta compra no es noticia, es propaganda barata. ¿Quieres una estrategia de inversión rentable? ¿Utilizan a Nayib Bukele como contraindicador? Y lo que sí es noticia, es XRP, que se mantiene entre las tres principales criptomonedas del mercado durante varios años. Aunque una demanda de la SEC de Estados Unidos contra Ripple, puede haber asustado a los inversores, lo que provocó que su precio no despegara en el último ciclo alcista de las criptomonedas. Iniciada en diciembre del 2020, la demanda alega que Ripple, ha recaudado fondos ilícitamente, para financiar el desarrollo de su moneda, además de otras acusaciones, con un proceso que se extiende por más de un año y medio. El CEO de Ripple, parece estar cansado de las regulaciones estadounidenses. En conversaciones con Axios, Brad Garlinghouse, afirmó que la empresa se iría de Estados Unidos y pierde la demanda. Actualmente algunos intercambios ya han dejado de ofrecer transacciones de XRP, en su plataforma, debido a la demanda presentada por la SEC contra Ripple, que puede haberse reflejado en su precio. Pero Ripple no parece ser el único con problemas con la agencia del gobierno, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha rechazado la conversión de Grayscale Bitcoin Trust, en un ETF Spot de Bitcoin. En respuesta, Grayscale Investments, presentó una demanda impugnando la decisión, que podría resolverse a finales del próximo año, o principios de 2024. En su presentación, la SEC, dijo que la solicitud no demostraba que no estaba diseñada, para prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras, y proteger a los inversores y el interés público. A principios de semana, la SEC también rechazó la solicitud Bitwise, de un ETF Spot de Bitcoin. La agencia no ha probado ninguno de estos ETFs hasta el momento, citando como razones la protección de los inversores, y la manipulación del mercado. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. ¡Mira el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!